Si eres usuario de la Sony A7III y te gusta utilizar S-Log 2, entonces este video es para ti. Hey chicos, ¿cómo van? ¿Todo genial? Bienvenidos una vez más al canal. El video de hoy prácticamente es una continuación del video anterior, que si no lo viste por acá vas a tener una tarjeta, si no, el link en la descripción. Bueno, básicamente se compagina. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar cuál es mi configuración customizada al momento de utilizar S-Log 2 y a la vez cómo expongo con este perfil para lograr una imagen lo más bonita, agradable, placentera y limpia en términos de ruido con este perfil de color, S-Log 2. Primeramente, antes de desarrollar este video, quiero agradecer todo el apoyo que han dado en el video anterior. La verdad que me he quedado loquísimo porque como en cuestión de unos 4 días aproximadamente, ha tenido más o menos unas 2.000 visitas, lo cual es bastante grande para lo pequeño que es mi canal. Y además quiero agradecer a todas esas personas que también han adquirido el paquete de loot que he desarrollado para trabajar con S-Log 2, así que muchas, muchas gracias a todos por el apoyo. Añadiendo a esto, les recuerdo que tienen el pack de S-Log 2 de Loots en la descripción, ¿ok? Tienen el link directo. Además les voy a dejar un descuento, como siempre hago, así que aprovecho. Luego de haber dicho estas palabritas, vamos a desarrollar el video. Primero y fundamental, les voy a dejar en pantalla y en la descripción o comentario fijado, ya veré, cuáles son mis settings custom en este perfil de color. Utilizo esta configuración, estos settings, luego de haber experimentado muchísimo, toqueteando casi todas las funciones que se pueden customizar o personalizar en este perfil, y llegué a la conclusión de que esta es la más adecuada al momento de hacer el color grading y tener una imagen final sumamente limpia, sin apenas ruido, ¿no? Obviamente que depende de dónde estemos grabando y cómo hayamos expuesto la imagen, obtendremos una imagen más limpia en términos de ruido o menos limpia. Pero bueno, eso vamos a desarrollarlo en breve. Encuentro que este setting, que estos settings son los mejores, los más óptimos para trabajar en 8-bit, ¿ok? Hay que recordar que yo empleo el S-Log 2 en mi Sony A7 III, no es ni la A7 IV ni A7S, etc. Es la A7 III, es decir, tiene una profundidad de color de 8-bit, ¿ok? No tenemos tanto rango para toquetear la imagen luego en postproducción, porque probablemente se produzca bastante banding, o bien te encuentres bastantes artefactos en la imagen cuando estés haciendo el color grading, ¿ok? Así que teniendo en cuenta esas limitaciones, encuentro que estos settings son los que te van a dar una imagen bastante más limpia. No quiero entrar en detalle en cada una de las funciones, porque el video salía mega largo, pero te invito a que lo pruebes, a que pruebes estos settings, y bueno, que hagas pruebas y lo veas por tu cuenta. Luego de que hayas configurado o hayas puesto estos settings, llega el turno de exponer la imagen. Te voy a dejar probablemente también una grabación de pantalla de mi pantalla de la cámara, para que veas cómo expongo la imagen, pero prácticamente lo que suelo hacer es sobre exponer la imagen un poco, acorde o en función al nivel de cebras que está empleando, que en este caso, para mí, en SLOG 2, el nivel de cebra que me funciona para tener una imagen limpia, sin ruido o minimizar el ruido, es poniendo un nivel de cebra de 103, ¿ok? Entonces, cuando ustedes estén exponiendo y vean en la imagen ciertas partes que aparezcan cebra, bajar un pelín hasta que esas cebras desaparezcan. O sea, probablemente vas a sobreexponer la imagen más o menos unos dos pasos aproximadamente. Pero luego de hacer muchísimas pruebas, pero muchísimas pruebas, encuentro que sobreexponiendo a 103 de cebra, la imagen es bastante más limpia en general. Es así como yo lo hago. No significa que esto sea la mejor manera de hacerla, la peor, pero es así como yo he descubierto, o a mí me funciona el tener una imagen limpia luego de hacer el proceso del color grading. Que bueno, el video anterior también tiene una parte explicativa, al menos empleándolo con los Luz que están en la descripción, de cómo hago el color grading también, y bueno, llevo un resultado bastante óptimo. Así que te invito fuertemente a que veas ese video. Bueno, entonces, como ven, aquí en la imagen, tengo mi histograma, he puesto para más o menos guiarme, pero mayoritariamente yo me guío con las cebras. Entonces, si yo voy aquí a cebras, aquí las tengo en 95 porque estaba trabajando en HLG3, pero si nos vamos aquí al personalizado, lo tengo así, límite inferior y en 103. Yo creo que así es para mí la mejor manera de obtener un Slock 2 limpio. Entonces, si yo, vamos a enfocar esta área, si yo quiero exponer bien esto sin tener ruido, puedo subir la exposición hasta que me aparezcan las cebras. Entonces, una vez que aparecen cebras, bajo la exposición hasta que desaparezcan por completo. Entonces yo sé que ahí tengo una imagen súper limpia, cuando haga el proceso de color grading, evidentemente. Entonces, prácticamente, es así como expongo casi todas mis imágenes, literalmente. Si vean ahí aparece un pelín de cebra, también se puede dejar, pero yo soy más partidario de que desaparezcan por completo. Acorda mis pruebas, para mí esta es la mejor manera de obtener una imagen balanceada, sin apenas ruido, y una imagen, bueno, bastante bonita, trabajando en Slock 2. Repito, en Sony A7 III, con una profundidad de color de 8 bits. Recuerden eso, porque cuando hagan el color grading, lo suyo sería no saturar tanto para que no se produzca banding o te aparezcan artefactos en la imagen, ¿ok? Así que recuerden, este perfil de color mejor que esté bien expuesto, como dije en el ejemplo, porque si no, sí que te puede producir ruido en la imagen, ¿ok? Así que, bueno, pero como ven aquí estoy en ISO 4000, y ya verán el antes y el después, una vez que esté el color grading hecho, ¿vale? Sin más, hasta acá el video, no lo quería hacer demasiado extenso, porque prefiero ir al grano y mostrarte todo, y evitar explicarte función por función, o setting por setting, la verdad. Considero además que es un poco tedioso, aburrido, entonces prefiero evitar ir directo al grano, y decirte, esto es como yo lo empleo, así es como a mí me funciona, pruébalo, si no crees que no te funciona, bueno, indaga por tu cuenta, pero a mí es como me funciona, y considero que la imagen es bastante bonita, siempre y cuando también hagamos un color grading, luego en la postproducción, que sea bonito, ¿no? Que sea agradable de ver. Para eso también tienes los LUTs, simplemente los diseñé para que también tengas un color final, bastante agradable. De hecho, esta imagen está grabada en SLOG 2, ahora mismo, y estoy utilizando uno de mis LUTs, que están en el pack de SLOG 2, que se llama PALM, así que, así se vería la imagen con ese LUT, y obviamente añadiéndole un poco de contraste, y conversando exposición, pero que sepas que esta es la imagen final, que vas a conseguir, prácticamente, no la imagen final, pero el color final que vas a conseguir, con uno de los LUTs que están en la carpeta de SLOG 2, es nada normal. Sin más, luego de darte muchísimo la chapa de tanto hablar, espero que te haya gustado honestamente el video, probablemente uno de los siguientes videos, pero puede ser que sea comparando este perfil de SLOG 2, con el perfil que yo utilizo customizado de HLG, para ver cuál, bueno, es más agradable, o te da mejor resultados, trabajando en 8 bits, al menos, ok? Eso sería todo, espero que te haya gustado el video, no te olvides de dejarlo un pulgar arriba, compártelo si crees que es bastante útil, suscríbete, y eso es todo, nos vemos en el siguiente film. Chao.